en un vuelo de Colombia con más de 100 salvadoreños a nuestro territorio y este día está viniendo un vuelo de Canadá también para repatriar salvadoreños. Lo estamos esperando ya en próximas horas, ya está en este momento despegando y ya, primero Dios, ya lo vamos a recibir en nuestro aeropuerto. Esto ha sido importante y ¿cuáles son los criterios con los que se ha trabajado, Federico, por ejemplo? Porque usted dice que son 80 países, hay perfiles diferentes de compatriotas, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios que se están aplicando? Sí, hay una mesa que ustedes han podido ver los medios también de que está, bueno, está Migración, está Cancillería, Autoridad de Aviación Civil, está CEPA, está la Secretaría Jurídica. Nosotros como CEPA lo que nos encargamos es de hacer prácticamente las gestiones con Aeronáutica Civil y atender obviamente la aeronave y brindarle todas las condiciones pertinentes a los hermanos salvadoreños que están viniendo desde el momento que ponen un pie en el territorio nacional y bueno, darles todo el seguimiento hasta que ya lleguen a los centros de cuarentena. Que dicho sea de paso, todos sabemos de que son 15 días y están haciendo evaluaciones pertinentes los médicos para que puedan ellos evaluar si 15 días, un poquito antes o después. Sí, porque por ejemplo ayer conocimos que salió el alcalde de Santa Tecla. Esto ya son criterios de salud. Él creo que había ingresado como el 19, ¿verdad? Ya tenía un par de días de haber ingresado. No ingresó por el aeropuerto, sino que ingresó por la frontera a las chinamas. Pero recordemos de que afortunadamente nuestro país es de los países que más pruebas está haciendo a diario. Entonces, eso facilita también para dar, aparte que tenemos las suficientes pruebas, no suficientes, pero digamos, tenemos más pruebas a medida de vapor. Para poder tener suficientes centros o espacios para estos salvadoreños que puedan venir y así ir la rotación pudiendo brindar esa ayuda en ese albergue a los salvadoreños que están por venir también. Y CEPA ha recibido de parte de Cancillería algún calendario, Federico, porque hay, por ejemplo, esta resolución que emitió la sala para admitir una controversia, ¿verdad? Y poder dirimirla, pero decía también que el plazo de 14 semanas debía de reducirse. Tengo entendido de que Cancillería sí está trabajando en esa reestructuración del plan, por decirlo así. Y ya posteriormente, semana a semana, vamos viendo como sepa nosotros la calendarización de esos vuelos. Ya comenzamos a hacer las gestiones y todo. Pero es importante que, mire, bueno, usted mismo lo mencionó ayer y lo pudimos ver. Ayer vinieron más de 100 compatriotas de Colombia y ahora ya están viniendo también una buena cantidad de salvadoreños. De Canadá, dice. Llegará al mediodía este vuelo presidente de Canadá. Llegará al mediodía, es correcto. Sí, ahí vamos a poder ver en las redes ahí los rostros felices de los salvadoreños regresando a la tierra. El aeropuerto va a continuar cerrado. En la asamblea, presidente, está en estudio esta ley para la atención de la emergencia y la reapertura gradual. Hay quienes han opinado que el aeropuerto debe abrir en una primera etapa. Ustedes, técnicamente, ¿cómo lo analizan? Sí, nosotros lo tenemos que ver muy bien, lo ha dicho usted. Lo tenemos que ver de una forma muy técnica y así lo estamos viendo. Número uno, para nosotros los protocolos internacionales son los ideales que hay que aplicar. Buenos días. Mire, perdón que entre tanta bulla, ¿verdad? Pero bueno, los protocolos internacionales son los que estamos aplicando nosotros como aeropuerto ahorita con la IATA, ¿verdad? Que es la gremial de aerolíneas a nivel internacional, junto con la OASI también, ¿verdad? Que son, digamos, los entes reguladores a nivel mundial en temas aeroportuarios. Nosotros nos estamos también haciendo nuestros propios protocolos para que podamos nosotros acoplar nuestras ideas y, digamos, tropicalizar a nuestra operación con los protocolos internacionales. Entonces, eso viene a dar pauta para que nosotros como aeropuerto ir ya hablando con las aerolíneas también. También, recuerde que es un trabajo en equipo y en conjunto con Aeronáutica Civil también, y esto va a dar pauta. Pero, sobre todo, es un tema de salubridad, que lo tenemos que ver también en una mesa que estamos de salud ampliado, de gabinete de salud ampliado, donde ahí se van a tomar los momentos adecuados en la cual la curva ya vaya en descenso y no vaya en ascenso, como hemos estado en los... No en estos últimos días, voy a decir, porque ya vamos mejorando, pero sí en los días anteriores de la semana pasada, incluso iba en ascenso la curva. Entonces, va a depender mucho de eso para nosotros tomar la mejor decisión y no venir también a estropear todo el buen trabajo que se ha hecho como gobierno para detener el tema del COVID-19. Usted ha visto una encuesta de la prensa gráfica en la cual más del 95.3% de salvadoreños aprueban las medidas que ha tomado el gobierno y el presidente Nayib Bukele, y en las que tienen la mejor calificación dentro de las medidas es haber cerrado el aeropuerto a tiempo. Eso ayudó muchísimo para que nosotros, digamos, a nivel latinoamericano, estamos con los índices más bajos en el tema del COVID-19. Sí, y digamos, hacer estas consideraciones, presidente, no solo será para nuestro país, porque decía el ministro de Salud que los aeropuertos se consideran también un punto de fuente de contagio. Correcto. ¿Cómo, pues, entonces, además del protocolo, revisando nuestro comportamiento de cómo va esta curva, también definir cómo están nuestros países desde donde también operan las aerolíneas? Sí, es un trabajo, como le digo, es una cadena y nosotros somos un eslabón dentro de ello, porque ahí estamos los aeropuertos, porque, le pongo un ejemplo, Panamá iba a abrir ya a finales de mayo y ha postergado 30 días más. Entonces, Panamá es un hub importante también de América, pero el Salvador también. Entonces, pero muchos aeropuertos somos complementarios también, y de eso también dependen las decisiones que tomen las líneas aéreas para reaperturar. Así que, por nuestro lado, estamos haciendo, como le repito, los protocolos para que en el momento que abramos nosotros, tanto los salvadoreños, porque en nuestro aeropuerto, como los turistas o las personas que nos visiten, que sean usuarios del aeropuerto, se sientan seguros de que van a estar en un aeropuerto con todas las medidas de bioseguridad reguladas para el bien de todos. Eso le iba a preguntar, que a la par de técnicamente valorar las condiciones para una futura reapertura del aeropuerto internacional, hay que preparar también los protocolos, el personal de migración, el personal de aduanas, ¿cómo lo piensan articular? Siempre, siempre, de un inicio, esto es nuestra forma de trabajar como este nuevo gobierno, de estar trabajando articuladamente. Esto no es nada nuevo para nosotros. Y, afortunadamente, porque así es, desde un principio venimos trabajando en esta metodología. Entonces, es por eso de que los avances se ven, que se están dando de una forma armoniosa con las demás instituciones, coordinados también, y es por eso que así vamos a seguir trabajando, incluso antes, durante y después de la pandemia, porque esa es la forma más efectiva de trabajar. Claro. Además, habrá también protocolos de distanciamiento social en las aerolíneas. Ya no vamos a ver esos vuelos en los que uno iba en el mismo asiento a veces, dos o tres personas. No, las aerolíneas están contemplando distintos protocolos, cada aerolínea está haciendo sus valoraciones. Por eso yo digo, ahorita este es el momento de tomar las mejores decisiones, las mejores valoraciones, discutirlas, consensuarlas, homogenizarlas, porque eso va a ayudar mucho también en el tema de aeropuertos, también para ver cómo las aerolíneas van a estar funcionando, porque tenemos también aerolíneas con interés de venir a operar al país, nuevas, que estaban antes de la pandemia con mucho interés, pero siempre tienen interés todavía, porque estoy en contacto con ellas. Entonces, es el momento, ahorita no es el momento de abrir aeropuertos, sino que ahorita es el momento de hacer buenos protocolos y trabajar en conjunto con las gremiales, aerolíneas y demás aeropuertos de la región, diría yo, porque hay bastante similitud y tenemos bastante conectividad entre uno y otro. Sí, a nivel de Centroamérica. ¿Y cuáles serán las aerolíneas que después, pese a estas circunstancias, y gracias a Dios, están interesadas en seguir, en venir a operar de nuestro país? ¿Iberia se retiró, presidente? No, 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 Iberia ha puesto, como todas, ¿verdad? Ha puesto, digamos, en pausa, ha puesto en pausa las operaciones, pero, digamos, el mundo de la aviación ha estado, está en pausa ahorita, ¿no? Sí, es uno de los rubros que tiene... Primero, le comento que ya llevamos más de 4 mil toneladas métricas en la zona aérea de carga, porque las operaciones de carga están operando día por día. Normalmente. Correcto, sí, y tenemos ya más de 400 toneladas que hemos estado operando, bueno, más bien manejando en importación, sobre todo, de insumos médicos que vienen a paliar directamente, son insumos que vienen directos a paliar el tema del COVID-19. Ahora, quiero hacer una aclaración también, porque esta es mucha pregunta que me la hacen seguido. ¿Cuándo vamos a expeditar toda la carga que tenemos? Porque carga miscelánea que no tiene nada que ver con el COVID-19. Sí, sí. Entonces, nosotros estamos haciendo los protocolos que vamos de la mano con los decretos. Recordemos que ahorita lo que se está buscando ya por última fase, por decirlo así, es evitar la movilidad, pero de verdad, porque esa es la única forma en la cual vamos a contener este virus. Hacia eso vamos, ¿verdad? Nosotros somos los portadores. Y cuando en Buen Salvadoreño hablamos de que se apiña la gente, o llegan esas cantidades grandes de personas a sacar insumos, o a sacar otro tipo de carga que no tiene nada que ver con el COVID-19, pues yo creo que podemos esperar un rato, digamos un corto tiempo, la última colita, por decirlo así, porque no es para dejarlo mucho tiempo tampoco, pero evitar esas aglomeraciones porque ya a nivel nacional estamos de verdad pidiéndole a la población, hemos tenido cuarentenas, pero tenemos que hacer el último esfuerzo que de verdad, de verdad, conscientemente, de verdad no salgamos de la casa. Una cuarentena absoluta. Tenemos una cuarentena absoluta que si no tenemos que salir por vida o muerte, mejor no salgamos. Y ahí, esta carga miscelánea quedó desde que se decretó la emergencia por la pandemia. No, se ha ido, se estuvo sacando, pero a medida que teníamos que ir, digamos, apretando tuercas, por decirlo así, con el tema de la cuarentena, había que restringir porque se estaba, muchas aglomeraciones se estaban dando en la zona aérea de carga. Entonces, no, y lo peor de todo que era para sacar cosas que no tienen nada que ver con el tema del COVID-19. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, maquinaria para hacer camisas deportivas. Ahorita, para empezar, las maquilas están cerradas y nadie está pensando ahorita en comprar camisas deportivas. Claro, farmacéuticos, alimentos perecederos, pero sobre todo temas farmacéuticos, quirúrgicos, etcétera, esos sí están saliendo hoy por hoy de la terminal A. Correcto. Y las operaciones de los puertos, ¿cómo están, Federico? Hay, digamos, también protocolos que se están poniendo en vigencia y además entiendo que ha estado llegando también el aporte de granos básicos. Sí, correcto. Mire, el puerto de Acajutla ahorita está a full vapor. Estamos operando al 100%, 24-7. Estamos manejando una gran cantidad de alimentos que están viniendo por medio del puerto. Estamos manejando, bueno, ya recibimos 50 mil toneladas de maíz blanco y estamos continuamente, semana a semana, recibiendo una gran cantidad de contenedores con alimentos que vienen, que van de la mano a la logística de la formación de los paquetes alimentarios que estamos dando también, que estamos todas las instituciones volcadas actualmente para paliar esta emergencia y ayudar a nuestros hermanos salvadoreños más necesitados. Eso por el lado del puerto. Estamos también recibiendo, pues, los contenedores, para que tengan una idea, de marzo a la fecha. Hemos manejado más de 17 mil contenedores en el puerto de Acajutla. Así que es una gran cantidad de comercio que está importando y exportándose por nuestro puerto de Acajutla. Ahora, la gran buena noticia, si me permite comentarla y como premisa también, es de que el tema del ferry en el puerto de la Unión está avanzando a grandes pasos. Ahora, la coyuntura que estamos viviendo ahorita actualmente no quiere decir, y lo aclaro, que vamos a cerrar el paso con Nicaragua, sino que Nicaragua ha cerrado su frontera con Costa Rica, por ejemplo. Por las restricciones que hay, ¿verdad? Exacto. Y el comercio de contenedores, tanto yendo como viniendo, es bastante alto por medio de esta ruta, digámoslo así. Esto, llamémoslo, es el sueño de Morazán, unir la región, la región centroamericana. Y es por eso que nosotros estamos, desde un inicio que llegamos a la institución, a CEPA, pues fue como misión, pues reactivar el puerto de la Unión y también poner en marcha el ferry como primer paso. Y para buena noticia del pueblo salvadoreño, es de que ya el ferry estamos con grandes avances con Costa Rica, estamos ya afinando ciertos detalles que los vamos a dar a conocer ya cuando los tengamos ya concretizados con ellos. Estamos una gran mesa, aquí viene el trabajo articulado también del gobierno de El Salvador, que está Ministerio de Economía, está CEPA, Migración o IRSA, está la policía, obviamente, aduanas, etc. Una mesa de trabajo arduamente para que este tema del ferry lo podamos poner en marcha cuanto antes. Al igualmente Costa Rica está trabajando bastante, estamos con comunicación con nuestra embajadora de El Salvador en Costa Rica, igualmente la embajadora de Costa Rica en El Salvador, es una mesa bastante articulada, dinámica, para que podamos poner cuanto antes este proyecto que va a ser de gran beneficio para El Salvador y para la región. Y es importante también mencionar una cosa, aparte que vamos a darle vida al comercio, le vamos a dar vida a la zona oriental por medio del puerto de la Unión que ha estado aventado por años, por décadas que los gobiernos anteriores ineficientemente nunca han hecho nada con él, lo habían dejado abandonado y ahora este gobierno lo estamos poniendo ya, ya lo vamos a poner primero Dios a trabajar. Y lo que queremos también como primera, dentro de la primera fase y segunda fase del puerto de la Unión, es generar realmente un hub de contenedores y un centro logístico para que la zona oriental comience a dinamizarse dentro del plan despegue económico del presidente Nayib Bukele. ¿Qué implicará estos trabajos, presidente, desde CEPA, por ejemplo, para el hub en el puerto de la Unión? Porque los expertos han dicho que las condiciones marítimas deben de acomodarse también en este puerto. Sí, mire, en el tema del ferry, por ejemplo, no hay ningún problema. Ya nosotros estamos hablando con dos empresas, tanto Costa Rica como El Salvador, que tienen ese tipo de buques de ferries, porque incluso hay, para que tengan una idea, incluso el combustible que ocupan este tipo de barcos es el IFO 180, es un combustible sumamente escaso en la región, pero ya estamos hablando con distintos proveedores también, para que ellos puedan tener los almacenajes de combustible en ambos puertos. De Costa Rica estamos hablando de Puerto Caldera o Puerto Golfito. Sí, había un cambio, ¿verdad? Sí, mire, es por distintos temas, pero Puerto Golfito, la ventaja es de que queda más cerca con la frontera con Panamá. Entonces, ahí podemos también, Panamá está interesado también en el ferry con El Salvador. Más lejos de San José, pero más cerca de la frontera. Pero siempre está en Costa Rica, pero también está cerca de Panamá. Entonces, también es un tema logístico que sería muy favorable. También el tema de las tarifas. Nosotros hemos querido y hemos trabajado, pues, este no es un tema de realmente no sacarle un lucro al tema del ferry. Nosotros como país lo que queremos es ayudar a los exportadores y a los importadores y, obviamente, tratar de minimizar lo más que se pueda el tema de los costos para que el transportista, el que exporte, pueda tener la mejor tarifa competitiva, tanto en precio como en tiempos. Para que tengan una idea, el tiempo del Puerto de la Unión a Golfito, estamos hablando con una de las empresas que está muy interesada, allá con un buque que ya está, que en tres semanas lo pudiéramos tener aquí. Nos calcula que en 17, 18 horas máximo, estamos haciendo el trayecto, el Puerto de la Unión, Puerto Golfito. Versus días de pasar carreteras malas, carreteras peligrosas, en Nicaragua, fronteras ineficientes, etcétera, etcétera. Ya ve que se da una gran situación de cosas que al exportador lo que quiere es costo y tiempo. Y entonces, nosotros lo que queremos realmente es uno de los proyectos, y lo quiero aclarar, como muchos que ahorita se han puesto en pausa por el tema de la pandemia, pero por la necesidad, y afortunadamente tengo un equipo trabajando de la mano en este proyecto muy eficiente, lo cual yo también en CEPA les quiero agradecer, porque han estado día con día dándole seguimiento, junto con las demás instituciones del gobierno, ¿verdad?, que le explicaba. Esto viene a darle una oportunidad dentro de un problema, sacar una oportunidad y ponerlo en marcha, ¿verdad? Así que nos sentimos muy contentos de ello. Los exportadores, tanto de El Salvador como de la región, Guatemala, Honduras, recordemos que en Honduras tenemos la frontera El Amatillo, en la cual Fomilenio le va a invertir, y estamos a 40 kilómetros de la frontera El Amatillo. Entonces, imagínense, nosotros pudiéramos lograr un hub de contenedores, Guatemala, Honduras, El Salvador, yendo para Costa Rica, y Costa Rica consolidar carga y contenedores en Panamá, y poder traer esa carga para esta zona. Fuera, fabuloso, y hacia eso vamos. Las siete de la mañana con 22 minutos, vamos a una pausa comercial. El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, nuestro invitado de hoy, Federico Anlíker. No nos cambie, ya regresaremos. Hablamos hoy con el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, Federico Anlíker. Hay mucha participación, presidente, de personas que están con esta ansiedad de la apertura del aeropuerto. Pero como usted nos lo ha explicado, primero está nuestra salud y después hay que pensar en viajar, en ver cómo se aprovecha quienes ya tienen estos vuelos comprados. Yo les sugería que deben de consultar con sus aerolíneas. Y por otra parte, fíjese sobre el tema del ferry, un oyente llamaba y me decía, mire, el ferry diseñado es solo para mercancías, o como lo ha pensado CEPA. Y yo le consultaba también, ¿está listo el puerto de la Unión para estas operaciones? Usted decía tres semanas, ¿un buque puede estar disponible ya? Sí, mire, nosotros comenzamos el tema del ferry a partir de octubre del año pasado en esta mesa articulada de varias instituciones que le mencionaba del gobierno. En el mes de enero de este año inauguramos las instalaciones del ferry en el puerto de la Unión, lo cual asciende una inversión de más de 200 mil dólares que se hicieron. Cuando digo infraestructura, no solo es infraestructura gris, sino que también de sistemas, porque tienen que haber sistemas articulados con aduanas, con cepa, etc. Así que nosotros ya estamos listos del lado de El Salvador. Ahora, lo que estamos haciendo ahorita es los acuerdos macros entre países, Costa Rica y El Salvador, y las negociaciones con las empresas que tienen los buques, y con las empresas que van a mover la carga. Pero prácticamente, digamos, como yo le decía, estamos afinando detalles, porque ya hay una gran cantidad de avances para ya poderlo poner esto por el bien de la región y por el bien del país. Porque los puertos golfitos y calderas, indistintamente que sea, estos en Costa Rica están listos también, presidente. Ellos están corriendo más porque nosotros nos adelantamos más, nosotros iniciamos este proceso antes, pero son distintos procesos que hemos llevado de país, ellos están muy avanzados también, y eso es bueno. Así que creo que vamos paralelos, por decir así. Ahora, en la primera fase va a ser buques de solo mercancía. ¿Por qué? Porque es lo que urge ahorita, y el tema de movilidad de personas, pues está con restricciones a nivel regional. Entonces, lo que urge ahorita como primera fase es mover buques, perdón, contenedores, cargas, mercancías, y posteriormente haremos las evaluaciones, si conseguimos otro buque que tenga las adaptaciones para poder llevar pasajeros, pues sería fabuloso también. Y mire, los exportadores, decía usted, están esperanzados en esta iniciativa. ¿Cómo está lo de las tarifas? Porque recuerdo que cuando lo inauguraron en enero hubo también una valoración sobre los puestos. Sí, claro. Cuando comenzamos el tema con Costa Rica, lo que tengan o hayan tenido la oportunidad de ir a Costa Rica, sabemos de que Costa Rica es un país muy caro en todo aspecto de la región, casi que es el doble de lo que es. Sí. Sí, una botella de agua cuesta el doble allá, así de fácil. Entonces, los costos eran mucho más elevados allá en Costa Rica. Lo que hemos venido negociando con Costa Rica es venir homologando tarifarios para que podamos estar muy cerca de ellos y así poder nosotros brindar, tanto El Salvador como Costa Rica, tarifas sumamente atractivas. Y esa parte de las negociaciones que estamos haciendo entre países también, entre instituciones, tanto el uso del puerto de la Unión como el uso del puerto de Conincop, con el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, que ellos son los que... Es como su homólogo de CEPA. Es mi homólogo de CEPA, correcto. Entonces, con ellos estamos teniendo negociaciones continuas para buscar ese punto de equilibrio en el cual yo le decía, para mí es muy importante que logremos ese punto en temas de costo y temas de eficiencia y temas de tiempos. Sí, y por ejemplo, usted está en contacto con el INCOP, hay también paralelamente contactos a nivel de los presidentes. Sí, cómo no. Carlos Alvarado, Nayib Bukele. Al principio de la gestión del presidente Nayib Bukele, pues, hubieron comunicaciones. Incluso el presidente Alvarado manifestaba en sus redes el interés de poner el puerto, perdón, el ferry a operar desde sus puertos. Y el presidente Nayib Bukele también siempre lo ha manifestado. Recordemos que ahorita con el tema de la pandemia, pues, cada quien de los presidentes está en muchas cosas. Pero con mi homólogo de Costa Rica y por nuestro lado, que somos los operadores de puertos y aeropuertos, somos los que estamos también... Mire, ahorita estamos muy enfocados en ese tema y en muchísimos más. Como le decía, ahorita, todos los días, todas las instituciones, estamos, los titulares también estamos en el terreno entregando los paquetes alimentarios. En el caso de CEPA, a mí me toca el Departamento de la Paz. Comencé en la fase 1 con el Departamento de la Libertad y el Departamento de la Paz. La fase 2 igualmente y ahora la fase 3, solo estamos enfocados en el Departamento de la Libertad. Ya lo retomó otro titular, pero hay mucho trabajo que estamos haciendo en el territorio, mucho contacto que no tiene nada que ver con puertos y aeropuertos, pero para nosotros es importante sumarnos a esta causa de ayudar a nuestros prójimos, a nuestros hermanos salvadoreños que están pasando momentos muy duros. Pero la población salvadoreña ha visto cómo este gobierno, por medio también del presidente Nayib Bukele, nos estamos acercando a la gente. Estamos llegando a lugares sumamente recónditos. No se imagina en la última loma donde está el último cacerío, ahí estamos llegando nosotros y aquí estoy hablando en nombre de todos mis colegas, compañeros, ministros, presidentes de autónomas. Todas las instituciones se han sumado de equipos territoriales. Y hay una mesa también articulada con una gran cantidad de funcionarios que estamos 100% también en este proyecto del paquete alimentario. Y la operación del ferry para el transporte de mercancías podría concretarse, digamos, usted decía que hay un periodo de tres semanas que una de las compañías navieras puede estar lista, pero esto dependerá también de toda la logística. Es de los trámites también de países, ¿verdad? El tema de combustibles que también, que mire, estamos corriendo con todo. Eso ténganlo por la certeza que, como le digo, a pesar de que estamos en lo que corresponde a CEPA, pues, yo le explicaba, el puerto está operando al 100% 24.7, la zona aérea de carga está recibiendo una gran cantidad de carga por medio del aeropuerto. Lo que nos compete a nosotros como institución, más lo que estamos haciendo para combatir el COVID-19. Es un trabajo, francamente, nos sentimos muy contentos como titulares porque realmente estamos haciendo un bien para nuestro país, pero sí estamos enfocados también en lo que nos corresponde en el día a día de nuestras funciones. Sí, por ejemplo, el trabajo decía al 100% en el puerto de Acajutla, pero hay que destacar que también hay muchas áreas automatizadas en el puerto. Le digo porque esto del distanciamiento social ha afectado las operaciones de todas las instituciones. Sí. El puerto tiene mucha área mecánica también, ¿verdad?, automatizada en una parte. Pero, pero, mire, tenemos bandas transportadoras para el tema de granos, sobre todo, pero... Grúas mecánicas. Sí, pero nos falta estar más automatizados. Ahorita nosotros, y quiero saludar a nuestra fuerza laboral de CEPA, tanto en el aeropuerto como en el puerto, en el puerto están en la primera línea también ellos. Yo les, yo de verdad les agradezco, me siento muy orgulloso del trabajo que están haciendo, porque de verdad están atendiendo un tema fundamental, al igual que lo hacen nuestros heroicos policías, nuestros heroicos soldados médicos, igual nuestros heroicos colaboradores de CEPA, que están atendiendo y recibiendo estas mercaderías, llámese alimentos, que es parte fundamental, pues, para nuestra seguridad alimentaria. Así que, un fuerte saludo a todos ellos. Y se ha trabajado también para dotarle de todos los insumos de bioseguridad. Sí, el tema de bioseguridad, estamos nosotros completamente, desde un inicio, le comento esto que comenzó a principios de enero, por decirle algo, nosotros desde ese momento comenzamos a tomar medidas, antes de que la OMS dictara que era una pandemia. ¿Por qué? Recordemos que viene en busca de China, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros teníamos que ser, teníamos que ser proactivos en ese sentido también, en cuidar a nuestro personal y cuidar que por ahí no fuera a entrar el virus. Así que, estamos constantemente en eso también, no descuidando la salud, no descuidar la salud de nuestros colaboradores, y también no permitir que este virus entre por uno de nuestros puertos o aeropuertos. El presidente Nayib Bukele ayer estuvo en el Hospital Nacional Rosales y dijo que hay buenas noticias para el aeropuerto. Sí. Hay una certificación. ¿En qué consistirá, presidente? Me gustaría que mejor él lo anunciara, ¿verdad? Pero ya él adelantó que es un tema de categoría de país, entonces es mejor que él lo anuncie. ¿Y lo otorga quién? Esta es la autoridad. La EFA. La EFA, sí. Sí, sí. Ellos, junto con Aviación Civil, que ha hecho un excelente trabajo en el tema de ordenar, digámoslo así, todo el desorden que encontramos nosotros en esta nueva administración, un desorden de años que usted no se imagina se ha podido... Para la administración aeroportuaria. Digamos, no solo eso, sino que esto conlleva también permiso, licencia que da autoridad de aviación civil, todo lo que conlleva con el tema aeronáutico, ¿verdad? Que va más allá también de solo el tema en aeropuertos, sino que son licencias a mecánicos, licencia a talleres mecánicos, la supervisión de que sean las personas idóneas con sus respectivas calificaciones y cualidades para cumplir X o determinado trabajo en el rubro aeronáutico. Así que mejor que lo anuncie el presidente. No es solo infraestructura la que se toma en cuenta para una certificación. Ah, pero usted me está sacando aquí información. Esperemos de que lo diga el presidente. Pero yo con mucho gusto también puedo venir aquí a explicarle a detalle eso, porque es una muy buena noticia para el país. Eso no se imagina el logro que se ha, valga la redundancia, se ha logrado en este periodo en el tema también aeronáutico. Sí, no, le preguntaba por infraestructura, porque fíjese que uno, es lo visual, y uno entre más grande vea el aeropuerto, cree que eso es un valor muy fuerte para una certificación. Pero usted nos dice no, hay otras. Le quiero comentar de que la ampliación del aeropuerto, que le hemos puesto ahorita en pausa por el tema de la cuarentena, pero va muy adelantada también. Nosotros encontramos un proyecto sumamente abandonado con la ampliación, y nosotros afortunadamente otra mesa de trabajo articulada con CEPA, con otras entidades, hemos dado bastante avance en ello, y esperamos los tiempos, ya Dios dirá, cómo se maneja esto, pero el tema es tener, lo que usted decía, tener una terminal y tener el mejor aeropuerto de la región, y que lo volvamos a tener. En un momento, nosotros en los años 80s teníamos el mejor aeropuerto de la región, y se fue descuidando. Ahora nosotros estamos haciendo una gran cantidad de mejoras, bueno, desde el tema administrativo hasta el tema de infraestructura, y vamos a tener la mejor terminal en la región. Sí, y ahí le da una ponderación, se traduce a nivel internacional, ¿en qué se traduce una certificación, Federico? Porque hay mayor desarrollo, cómo nos vende de fuera. Una certificación es, como hablándole de otras industrias, por ejemplo, una ISO, por ejemplo, cuando una empresa tiene una ISO tal, eso le abre muchas puertas para muchas cosas, ya sea que tenga nuevos clientes, le abre muchísimas puertas. Igualmente, una certificación abre muchísimas puertas al país en el tema aeronáutico, en el tema del aeropuerto también. Entonces, esto es muy de buena noticia. Recordemos que Costa Rica, Costa Rica que es un país que tenía, pues, pero tiene, digamos, considerado un país sumamente turístico, que llegan una cantidad enorme de aerolíneas de todas partes de Estados Unidos, de Europa, ellos perdieron la categoría. Guatemala en su tiempo también, entonces, vamos siendo precursores nosotros en distintos rubros y en lo que nos corresponde a nosotros en el tema de aeropuertos, pues, vamos más que bien. Y con el tema de Acajutla, quiero decirle también que tenemos en proyecto que hemos estado trabajando también la ampliación de Acajutla, ampliación de patios de contenedores y como segunda fase tenemos la ampliación de muelles de atraque. Acajutla ya no da abasto, quiero tener un puerto para el país que sea también el mejor de la región, entonces, en eso estamos. Y, paralelamente, pues, vamos a tener el puerto de la Unión ya funcionando, ¿verdad?, generándole al país que no sea un elefante blanco, sino que este nuevo gobierno lo ponga a trabajar y lo que va a conllevar también alrededor en la zona y tanto en el propio puerto como en la zona los beneficios que trae, que conlleva. Nos escribían aquí en el WhatsApp, presidente, es una persona que trabaja, dice, con el envío de encomiendas, que trae mascarilla, dice, para pacientes diabéticos, pero que la ingeniera Conradino, dice, bueno, así lo ha escrito, no ha agilizado el trámite de entrega. Y, además, desde Maryland lo saludan y dice, ¿qué pasó con el proyecto del tren, del ferrocarril? Bueno, un saludo hasta Maryland. Sí, mire, ese sí es un proyecto que se ha puesto en pausa, pues, estábamos ya trabajando bastante con Guatemala. Si ustedes recordarán, el presidente de Guatemala se reunió con el presidente Nayib Bukele, incluso nos ofreció un puerto del lado del Atlántico, ¿verdad? Y el tema era, pues, ver cómo unimos la región, cómo unimos nuestras hermanas repúblicas, Guatemala, El Salvador. Es un proyecto que, obviamente, Guatemala también tendrá sus prioridades ahorita con el tema de la pandemia y ver cómo nos vamos a reestructurar, pero no quiere decir que está descartado ese proyecto. Digamos que esté en pausa. En pausa. Los que sí están en marcha son los que le acabo de mencionar, el tema del puerto del lado del proceso. Sí, la ampliación. Y lo de la entrega de mercancía, bueno, aquí quizás, como si son encomiendas, se va a un proceso ordinario, ministro, pese a que traigan mercarías. Lo que pasa es que aquí viene mucha encomienda de distintas formas. Hay que ver de qué forma ha venido esa encomienda. Y también los que operan, digamos, los que facilitan el desaduanaje, también la compañía de desaduanaje. Hay que ver también en qué estatus está. Yo lo que le digo a los amigos que nos están escuchando es de que esto, el sentir de esta restricción es de que hagamos el esfuerzo, la última colita, pues, para ya salir de esta. Ya aguantamos lo más. Sí, y poder ir abriendo ya realmente nuestra economía, que es muy importante también. Pero ahorita lo más importante es la salud. La tenemos que cuidar y por ello es que estamos tomando estas medidas. No es por otra cosa que se está haciendo, sino que es por salvaguardar nuestra salud. Tanto que ellos no se contagien ni que nos anden contagiando a nosotros en la calle tampoco. Dice, un barco grande no puede tener o entrar por el Golfo debido a las condiciones del puerto. ¿Qué tamaño tendrá en el caso que se active el ferry? El tema del ferry, sí, con estas empresas hemos hablado de que estamos conversando que tiene que tener un calado no más de 7 metros. Y con eso, tanto en el lado de Costa Rica, con el lado de Puerto de la Unión, estamos sumamente bien. Así que, con el tema de los dragados, para ese tipo de operación, estamos más que perfectos. Bueno, presidente, gracias que pudo venir a la KL la mañana de este miércoles. Siempre la paso muy ameno aquí, yo sé que tienen bastante audiencia y un saludo para todos ellos. La verdad, los mejores deseos para todos. Y por favor, sigamos las recomendaciones del gobierno, ya que ahorita estamos ya tratando ya de salir de esta, pero tenemos que hacer conscientes todos y guardar cuarentena. Por favor, acate las recomendaciones. Es bueno que nos mantengamos en casa. ¡Gracias!